Música Estudiantes de la Universidad Simón Rodríguez, ubicada en el municipio Mario Briseño Iragorri, denunciaron el mal estado de los espacios de este centro universitario, que según declaraciones desde hace más de 5 años no ha sido intervenido para la realización de labores de mantenimiento. Hicieron un llamado a la rectora Miriam Balestrini para que se aboque a las problemáticas que afectan a más de 3.000 estudiantes. Tenemos en el salón, en los ambientes, en los espacios, ninguno de los aires acondicionados funciona. Tenemos 23 salones, de los cuales uno solamente es el que funciona. Existe también un déficit de mesa silla, tenemos en la actualidad 724 sillas y 764 mesas, de los cuales tenemos que reconocer que son 35 por ambiente, entonces estaríamos contando con un déficit o haría un déficit de 125 o 150 mesas sillas que estarían faltando al núcleo, donde tenemos estudiantes que reciben clases de pie. ¿Qué quisiera yo? Que ustedes pasaran hasta dentro del comedor y visualizaran con la cámara y por el espacio de Teleragua en qué estado se encuentran y vean la realidad, que allá adentro vive gente, gente porque no han aprovechado este espacio de la universidad. Esto es una inversión grandísima que se hizo de la gobernación. Nuestro equipo accedió ante la invitación de recorrer las instalaciones. Se pudo observar desechos sólidos, olores nauseabundos y objetos como colchones, zapatos, entre otros artículos que denotaban la permanencia de personas. Efectivamente, en el lugar se encontraba un hombre que, aunque no accedió a hablar ante las cámaras, señaló que se encuentra habitando en el lugar desde hace algunos días procedente del estado Vargas y que utiliza estas áreas para dormir, comer y hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Y qué pasa aquí? Que nosotros los estudiantes nos sentimos traicionados. ¿Traicionados por quién? Por las autoridades. Necesitamos que venga, que sea persona aquí, algún vicerector o la rectora que conozca la realidad del núcleo. Aquí también se entregan diariamente 100 comidas, pero veamos la calidad de esa comida. Los estudiantes también nos señalaron que no cuentan con espacios deportivos aptos, debido a lo que hoy día parece ser una cancha de básquet. En realidad es un sobrepiso improvisado por los propios estudiantes sobre una canal de aguas hervidas. Los carnés, bueno, yo ya voy para tres años estudiando en la universidad, todavía no he tenido el servicio de carnetización. Los autobuses nunca me he montado en la ruta. Las pocas veces que he visto la ruta, de verdad no he podido utilizar la ruta. Mayormente los autobuses están dañados. La comida es, de verdad vamos a decirla, es mala, es de mala calidad. Creo que nos merecemos un mejor servicio de comida, porque de verdad es muy malo, es muy pésimo. Por último solicitaron la intervención de autoridades regionales y nacionales para solventar las deficiencias existentes en la Universidad Simón Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.